Buenos días, buenos días, mi gente bonita, buenos días, ¿cómo estamos? Perdón que hoy no les hice video en la mañana, hoy vine corriendo, solo abrí la tienda nada más, a mi trabajo. Trabajé una hora y media nomás, les cuento. Pero, he andado corriendo de la farmacia, pasé comprando pan, llevo pan para la señorita Gabriela de los Arcángeles. Y, entre otras cosas, ¿verdad? Cómo amanecieron ustedes en este día hermoso, bello, precioso, en esta mañana. Bueno, es un día muy bonito, les cuento. Está frío, porque está frío. Pero, no deja de ser un día hermoso, de verdad. Un día muy bendecido y el regalo más grande es el haber amanecido con bien. Ver la luz del día y poder ver, observar la mañana, ¿verdad? Siempre he dicho, es el regalo más caro y el regalo más grande que nos da Diosito, Papa Dios. ¿Verdad? Por eso tenemos que dar gracias siempre. Bueno, mi gente, les cuento que hoy voy a descansar, tengo muchas cosas que hacer. No me he preparado para la Navidad y tengo que irme a preparar para la Navidad. No puse mi herbolito, pero no quiere decir que por eso no voy a dejar de comprar los regalos, ¿verdad? Y el de usted también. Bien, entonces, estamos en que hoy es el día de las compras. Me falta mucho que comprar y perdonen la despeinada, pero ando toda despeinada. Hoy solo me levanté y salí corriendo. Hoy me tocó como algunos, como ustedes, que solo se levantan y no tienen tiempo de maquillarse, ni de ir al baño, ni de esto, ni de lo otro. Pero hoy, solo hoy. De ahí yo me organizo siempre, siempre me organizo, no crean. No crean que me pasa esto todos los días, ¿eh? Como les digo, este, bueno, mi niña está enferma, puedo pasar a la farmacia comprando la medicina y se la voy a ir a dar. De ahí, este, voy a ir a hacer una sopa de pollo, casera, por supuesto, nada especial. Una sopita como común, que hacemos los salvadoreños, y les voy a grabar el video. Voy a tratar de hacerles un video de lo que voy a cocinar. No es la gran cosa, no es como una receta grande. Pero voy a tratarles de hacer una sopita casera de pollito con verduritas. Para que se pueda reponer mi hija, ¿verdad? Me da pena entrarla en la cama y que se siente mal. Pues, uno siempre hace todo por sus hijos, ¿verdad? Entonces, pero hay que protegernos en este frío, que está muy frío. Hay que cuidarnos. Porque hay muchos niños que se están enfermando de la gripe y la tos y la fiebre. No es COVID, pero lo podemos confundir. Y uno se confunde y tiene miedo porque anda dando esa situación. Está el virus todavía. Y uno, un niño medio tiene algo y ya en la escuela, pues, ya piensan lo peor también. Entonces, ya le mandan a hacer el COVID, la prueba. Entonces, y a veces solamente un resfriado, solamente tienen tos y tal vez una gripe pasajera. Pero hay que tener mucho cuidado porque también uno de padre, de familia, de madre se asusta y también tiene miedo, ¿no? Yo, yo prácticamente a mí me da un poco de miedo, ¿verdad? Mi hija tiene 11 años, pero trato de curarla, de darle lo mejor, de darle medicamento, de prevenir todo lo que tenga. Pero vamos a ver, Diosito nos va a ayudar. Primero Dios, ella va a estar bien hoy. Mami la va a cuidar. Y como les digo, este es un día muy agitado. Hoy tengo que hacer muchas cosas. Espero que ustedes, pues, ya imagino que están trabajando o ya está en su trabajo. Ya no puede verme, no puede, pero después me puede mirar este video. Ustedes pueden no perderse, ¿verdad? De esta conversación que yo les estoy haciendo ahorita. Porque me gusta conversar con ustedes. Y como a ustedes les encanta la niña Chana Blogs. Entonces, a mí me fascina conversar con ustedes, contarles. Tengo mucha confianza. Ya que me la dan, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Entonces, ya vamos para la casita. Y son las nueve de la mañana. Y llevé media hora comprando. Porque hoy me van a regañar ahí. Le voy a ahorrar la cocina hoy a Gabriela de los Arcángeles, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa hoy. Ustedes, ¿qué me cuentan? ¿Qué van a hacer hoy? Salen de su trabajo. Imagino que la mayoría trabaja hoy. Todo el mundo, ¿verdad? Hoy es martes. Solo la niña Chana descansa hoy los días de semana. Bueno, yo creo que quizás me voy a ir a alguno de sus trabajos. Porque voy a empezar a pensar en que quiero descansar los fines de semana. Porque 10 semanas, imagínense. Solo yo descanso. Ustedes nada. Solamente yo. Pues, no se me hace justo, ¿verdad? Bueno. ¿Qué contamos hoy? ¿Qué hay para hoy? Ya les dije, voy a ir a hacer una sopa de pollo. Y a hacer unas compras con la señorita Gabriela de los Arcángeles. Yo no sé esta persona para dónde va. Pero me dejó estancada aquí. Y voy a ver si me muevo. Porque ni siquiera pone la luz de emergencia. Y cae mal. Ni siquiera dice que la gente a veces, uno va manejando. Y no pones la luz, se para y no pone nada. Y uno que va a saber si va para allá, se va a quedar o qué, qué diablos va a hacer, ¿verdad? Pero no dice nada. Se queda parado. Y en medio del camino. Y hace una gran línea de carros. Ya vienen todos los carros y me van pasando. Yo como bobo allí, ¿verdad? ¿Ya les ha pasado eso a ustedes? Pues no, pues me tuve que salir. ¿Qué es eso? Qué barbaridad, Dios mío. Así es que, ya saben. Hay que prepararnos. Si usted ya está preparado para la Navidad, pues yo no. No, ahora me toca, hoy este día. Vamos a hacerle. Miren, voy ya para la casa. La señorita Gabriela ya me está esperando. Me imagino, no sabe que voy ahorita ya para la casa. A ver qué estará haciendo. Tal vez está durmiendo. Ella ahora madruga. Madruga al gimnasio. Ella está haciendo gimnasio. Dice que se va a volver figurita. Y va a saber, me dice. Ahí me dicen ustedes. Me ayudan, por favor. Porque ahora dice que se va a poner bien, bien, bien buena. Que va a bajar de peso, me dice. Así me dijo. Así es que ahora me toca ir al gimnasio yo también. Porque imagínense, solo yo voy a estar de ahí más gorda. Aunque no como mucho, pero... La verdad, eso no me preocupa. Simplemente estoy bromeando. Miren, yo digo, la... Uno a veces va al gimnasio. O puede ir al gimnasio nomás para mantener su cuerpo y sentirse bien. Ella está muy enferma. Está enfermita. Y si ella va a hacer ejercicio al gimnasio. Pues a ella le conviene, ¿verdad? Porque se siente mejor su cuerpo. Ahora yo digo, ¿cómo me voy a llevar todo esto? Sin mentir. Todo eso llevo de compra. Llevo pan, la medicina y el pollo que va allí. Y ya. Ya llegué a la casa. Así es que... Manos a la obra. ¿Verdad? Yo creo que de este lado voy a salir. Bueno, mi gente. Les dejo. Que tengan un bonito día. Al rato nos vemos. Y la botella que les enseñé anoche. Que les dije que era, que era. Nadie adivinó. Coquito. Me lo regaló un puertorriqueño. Me lo llevo. Él hace el coquito en casa. Yo no sé cómo lo preparan. Pero ese coco que él me da a cada Navidad es riquísimo. Siempre me llevo una botella cada vez que va a ser Navidad. Y yo se lo recibo con mucho gusto. Pero es riquísimo. Créanme. Rico, rico, rico. Rico coco. Como dice el dicho de Gabriela de los Arcángeles. Sí, rico coco. Ok. Entonces. Vamos a ver si podemos salir. Porque. Ay, aquí. Nos vamos a estancar. Perdón. Así es que ese coquito. Yo no sé si ustedes lo han probado. Qué rico. Rico, rico. Pero sí le agarra porque tiene alcohol. Ay, ya llega la casa. Vamos a ver qué hay. O sea, no tengo hambre. Ya voy llegando. Bueno, mi gente. Antes me despido. Que tengan un buen día. Excelente día. Nos seguimos mirando en el siguiente video. Cuídese. Protéjase. Que tengan un feliz día. Ok. Saluditos a todos. Un beso, un abrazo en este frío. Cúbrase. Nos vemos hasta pronto. Buen día. Y no se olvide de conectarse con la niña Chana Vlogs. Aquí estoy. Suscríbase a mi canal. Y yo soy su mejor amiga. Bye. Cúbrase. Cúbrase. Gracias por ver el video.